Denise, ¿cómo has estado? ¡Ahora! Me acaba de hablar Lola, que está por un camino por acá. Ah, ya, yo normal la puedo esperar en mi casa o el viernes más tarde o mañana. No, no, por favor, ¿cómo has estado? ¿Cómo va tu vida? Bien. ¿Bien? Sí, sí, bien. Estuve de administración. Ah, sí, qué bien. Sí, doy clases de inglés también a niños. Ah, qué bueno. Yoga, ¿no? ¿Yoga? ¿Tú yoga? Sí, enseño yoga. De hecho, ahora le voy a dar una clase a Lola. ¿A Lola? A Lola no me la imagino haciendo yoga y a ti tampoco. Me acuerdo que tenías unos problemas motrices de chiquita. No sé si recuerdas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Cuando eras chiquitita en el silencio. No, no, no me acuerdo. Te dijimos todas, no te metas al mar porque está peligroso, tú te metiste, te pensaste a hogar, te llenaste de moco, te tuve que sacar. Ya, 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 entendí. Así el piso, entiendo. Bueno, parece que algo he mejorado. Bueno, esa mejora trajo un novio, un caballero, tu vida. No, ah, no, para nada. No, ¿pero por qué? Porque no, no me interesa hablar. ¿Perdón? ¿Cómo no te interesa? No, no tengo tiempo, no estoy dedicada a mis estudios. Ah, ya, bueno, a mí me pasaba lo mismo hasta que me llegó la morra. Felizmente, te enamoras de un momento a otro. Ah, ya te va a pasar. ¡Ay, el finito! ¡Hola! Ya, ¿puedo ser yo? Ya, no se lastimen, ¿ah? Chao. Chao, Pablo. Chao, venís, un gusto verte. Sí, chévere, chévere. Ay, no, felizmente llegaste, Leonardo, porque te juro que ya ni siquiera sabía qué cara ponerle a Paolo cuando me habla de su amor, de su verdadera. Ya, te callas, te callas. ¿Puedes parar de hablar de Paolo? ¿Este yoga o qué es? Ay, qué mejor. ¿No es para relajarse? No me desconcentro. Ya, pero ya, comencemos. Dale. Hay que estirar porque si no te das a contractura como la vez pasada. Sí, pero acuérdate que yo no soy tan elástica así como tú, ¿ah? No, pero no importa, tenés que... Porque espalda, acuérdate que yo no tengo esa elasticidad y... Lola, pareces una vieja. Vamos, vale, junta las piernas. Ya, pero escúchame, prometeme una cosa. ¿Qué? Que ya no más Paolo. Se va a casar. Ya. Piña, piña. Imagínate que no me dé cuenta, Lola. Ya lo sé. Ya. Ya, vamos. Pies juntos, estira tu columna, estira tus brazos, llega hacia abajo. Pero escúchame, escúchame. A otra cosa mariposa. Ya, Lola. Una cosa mariposa, ¿tipo qué? Que, o sea, a otro objetivo, ¿ya? O sea, ya no te vas a concentrar en Paola o con la Paola. ¿Quién? Sí. No sé, ya, yo me encargo. Ya. ¿Ya? ¿Me lo prometes? Sí, dale.